¡Suscríbete! Entonces, bueno, yo quiero compartir con ustedes este proceso porque hablamos con un veterinario y nos dijo que posiblemente el perrito esté enfermo. Así que lo vamos a llevar a revisión ahorita. Ella, el perrito no quiere comer. Miren, este es el más pequeñito de todos sus hermanos. Tus hermanos están ya grandes, ya están creciendo, pero este es el más chiquitito. A ver, ven, ven, tantito, dale, préstaselo. Ustedes están muy grandes. Vente para acá. Te voy a ayudar a ti aquí, ¿va? Hay que meterte con tus hermanos porque a lo mejor y con tus hermanos quieres comer. Aquí hay una. Aquí, ven, come aquí. Aquí hay una, eso. Abre la boca. Es que no abre la boca, Merlines. Necesito que comas. Un poquito, un poquito y ya vamos al veterinario. Un poquito y te llevo al veterinario. No sé qué tiene, oso. Dale, dale un beso. Sí. Está como a respirar, pero como a abrir la boca. Colador es normal. Porque sí, está muy frío, tiene 36,8. Y sí tiene una fosa, la suerte, para. Porque si es su piel, pues tiene una, este, una estenosis ahí de la, de la fosa. Piel. Sí. Es una mesita, parece, ¿no? Sí. Sí. No, no, no. Pero pues es de esa, pero si es así, se pone al finético, no se pone yo. Sí, pero si entonces tiene de la mía. Sí, bueno, las que vendemos es. ¿Tú, no me supo? Es esta. Sí, mejor. Tengo una bolita y trago, este, dos, 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 dos. Tengo una bolita, tengo un poquito con una bolita. Berlines, ya vamos para la casa y nos dijeron que el osito, no sé. Hay que decirle osito. Hay que decirle osito, osito porque, pues, papá oso y aparte perro macho. Está un poco débil y tiene una deformación con su nariz porque no se desarrolló una fosa nasal. Entonces nada más tiene una, ha estado respirando solo con una. Ahorita el doctor le hizo algo y la abrió un poquito, entonces ya respira un poco más. Pero yo creo que después, cuando ya se estabilice, entonces ya tendremos el tema de su naricita. Pero mientras es la comida. Y nos dijeron que hay que mantenerlo calientito porque ahorita tiene la temperatura muy baja. Entonces llegando a mi casa lo vamos a mantener calientito como si hiciéramos una incubadora casera. La verdad venimos a la casa de mi mamá, está más cerquita del veterinario. Y aquí ya tengo su comidita. Esa agüita que ya la metí al horno está tibia. La lechita tibia va a hacer que se entibie por dentro. O sea, lo va a poner también a temperatura, lo va a ayudar, Merlinas. Vamos a prepararlo. Aquí dice dos cucharadas más seis de agüita. Dos, tres, dos de leche. Una. Esto huele a la vainilla, huele rico. Así luce la leche artificial para un cachorrito bebé. Quedó un poco grumosa, pero ahorita la voy a revolver. Yo creo que lo grumoso se le va a quitar ahorita. Aquí está lo mismo cuando se le quita la vainilla. Dice mamá que antes de esto no había antes para los perritos. Yo vi que a Masha de su chichita tenía como muchos hoyitos. Yo soy como Masha para no lo despierta. Eso. Sí, ¿verdad? Está. No te gusta succionar. Le estoy echando así ya. Eso, eso. Eso. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Como yo soy su mamá, este... Su mamá sustituta voy a hacer como Masha. Ahora los voy a quedar viéndose porque les estoy dando de comer. La voy a dejar dormir un ratito. Abajo le puse una calceta, aquí está, con arroz. Arroz caliente, arroz crudo que metimos al horno. Y esto está súper caliente y está como llegando el calor. No directo, pero la va a dejar calientita un ratito. Tengo una mala noticia, Marlín. Cuando veníamos de regreso para la casa, después de la casa de mi mamá, el perrito pues ya no aguantó. Ya no aguantó y murió. Pero es muy triste porque, bueno, que estaba chiquitito, pues ya nos habíamos encariñado con él. Yo considero que, pues algo, algo internamente no se le terminó de desarrollar bien. Porque era el más chiquito de todos sus hermanitos. Y, pues, se intentó, intentamos. Aquí está oisito con él. Intentamos que se salvara. Voy a hacer que Masha se despida de él. Y, pues, vamos a, a sepultarlo aquí en la casa. Llegó el momento. Es hora de, ya de despedirnos del Masha. Y, pues, vamos a hacer una camita de florecitas aquí. Para despedirlo. Estamos aquí, Marlín. Y te vamos a recordar. Él era machito. Era, ¿te acuerdan que había dos machitas? Era uno. Machito. No, osito. No, osito. Adiós, osito Junior. Amigo, mi papá siempre nos enseñó a, a los animalitos hay que enterrarlos así. Por el significado de la tierra con, del ser, como el ser vivo. Es lo más natural del mundo, hacerlo de esta manera. No. Entonces siempre hemos enterrado a los perritos así, con flores, y directamente en la tierra. No, no, no. No, osito. Quiero desenterrar. Pues, Marlín es, pues, es algo muy triste para todos. Yo sé que hasta para ustedes también es triste, pues, esta despedida, porque nadie lo, nadie se lo imaginó. Cuando nacieron los perritos de Masha, ustedes fueron los más emocionados también. Los mensajes que enviaban, los series que hicieron. Y nada, Machita y yo estamos muy agradecidas por, pues, por todo el amor que le dieron a sus bebés. Y sé que esta pérdida también, pues, a todos nos duele, ¿no? Pero, pues, a veces hay que entender que así es la vida. El perrito estaba sufriendo. El día de hoy estaba sufriendo. Yo considero que sí fue algo que tuvo una malformación, no sé. A veces es un poco egoísta decir que me hubiera gustado que siguiera vivo, pero si iba a estar sufriendo o si iba a crecer con muchas enfermedades, con mucho sufrimiento en su vida. Creo que Dios sabe por qué hacer las cosas y por qué decidió llevarse al perrito. Así, chiquitito. Permitió que nos lo conociéramos, permitió que ustedes lo conocieran y ese perrito se fue amado. Lo amamos mucho, todos, todos, todos lo amamos. Y, pues, gracias, Merlinas. Gracias por estar en la vida del perrito desde que nació, hasta que nos tocó despedirnos de él. Y ya, los quiero, mucho. Gracias.